Cuando pierda arrebata, ¡sí, tío! ¡Maricita, compadre! Maricita se llamaba la que vive en un lugar río Lápame con tu reboso que ya me muero de frío Maricita se llamaba la que vive junto al río Lápame con tu reboso que ya me muero de frío Maricita se llamaba la que vive junto al río Lápame con tu reboso que ya me muero de frío Maricita se llamaba la que vive junto al río Lápame con tu reboso que ya me muero de frío Maricita se llamaba... ¡Gracias! 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 Felicidades a quienes celebran su santo hoy, Vito, Vito Cavazos, hermano de Loy, felicidades, Modesto, Leonidas, Yolanda, Crescencio, también a quienes cumplen años. Vamos ahora con el ballet folclórico de la Escuela León Ortigosa, con esto que se llama El Huizache. ¡Gracias! ¡Ay, chinita vida mía, ay, ven y dime que sí, y no dirás que es porfía, que yo me muero por ti! ¿Qué culpa tiene el Huizache de haber nacido en el llano, hizo famoso el mariachi por el folclor mexicano? ¡Gracias compadre, échale su corazón, sí señor! La vecina de ahí enfrente tiene una panadería, a los casados les vende y a los solteros les fía. Pero también el grisachi de haber nacido en el llano, hizo famoso el mar y así fue el color mexicano. Puré Perú es nuestro pueblo, es nuestra tierra natal, ahí se comen duraznos y también no acata mal. Pero también el grisachi de haber nacido en el llano, hizo famoso el mar y así fue el color mexicano. ¡Hora tamboreros! ¡Me saludan a los sanitaros! Somos indios de la sierra, de los que usamos guarachis, de puré Perú, señores, de allí merece el mariachi. ¡Ah, sí, señor! El grisachi de haber nacido en el llano, hizo famoso el mariachi, fue el color mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!